Luego de dirigirse a sus seguidores, Joven le lanzó un huevo a Julio Guzmán. La reacción de la policía fue inmediata y el sujeto fue detenido y llevado hasta la comisaría. El joven, que portaba una bandera del movimiento de Guzmán, pidió disculpas por el hecho. ¿Por qué no lo has hecho? Tuve un accidente y yo pido disculpas, o sea, todo el miedo. ¿Pero por qué te has ido a hacer eso? O sea, yo... ¿Por qué faltas el respeto a las personas? Disculpenme. Es un ciudadano el señor, el candidato es un ciudadano. Claro, pero no por mi intención, o sea, agredir a nadie, pido disculpas, quizás me alteré en un momento. ¿Tú de quién eres? ¿De qué partido? ¿De qué partido por ti con él? Yo soy de acá. No, ¿a qué partido por ti con perteneces? A ningún partido. A ver, abre tu banderola. A ver, tu banderola. Tu banderola, enséñanos. Tu banderola. Dale la vuelta, dale la vuelta. Pero si eres partidario de... Si eres partidario, ¿por qué entonces has arrojado ese respeto? O sea, no, como digo, no fue mi intención. No fue mi intención, o sea. El comandante de la Policía Nacional del Perú a cargo, refirió que siempre están brindando la seguridad todos los candidatos con el fin de evitar este tipo de incidentes. Nosotros, como miembros de la Policía Nacional, yo no soy a prisa, señor. Estamos para garantizar el normal desarrollo de las actividades que puedan tener los diferentes candidatos que visitan el departamento de Cajamarca. Y es nuestro deber velar porque todo vaya con la tranquilidad del caso. Y no podemos dejar que falten el respeto, y mucho menos tirando objetos, tratando de agredir a los señores candidatos que visitan nuestra ciudad. Gracias, tío. Gracias. ¡Gracias!